No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos No existe bota o zapato que pueda pisar Declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata No existe sable en el mundo que pueda partirme en dos Que pueda partirme en dos